¡Hey! ¡Hey! Comencemos Lo primero que tenemos que ver son las habilidades que va a estar utilizando O el truco o secreto de cada una de estas fases Que va a estar llevando de manera constante la bestia demoniaca Porque es algo bastante diferente a como se llevó en el piso 1 Que esa guía ya la traje al canal con este mismo equipo que estamos utilizando Así que podrías tomarlo esto como una continuación Para que con este equipo puedas pasar piso 1 y piso 2 Te lo dejo aquí arriba si todavía no lo has visto Pero ahora si empezamos Fase 1 va a ser una fase de preparación ¿Qué es lo que tenemos que prestar atención? Dos cosas La hemorragia que va junto a esta carta de ataque de punto débil Estas en single target la hemorragia va a ser en área Entonces como vamos a estar intentando usar a nuestra Diane para que aguante los golpes Las cartas en single target como puede ser esta le van a caer a ella Y este punto débil si es nivel 2 Es que le baja demasiada vida Le baja demasiada demasiada vida Lo que tenemos que hacer es intentar guardar nuestras curaciones nivel 2 con Elizabeth Para quitarnos las desventajas siempre que podamos Siempre que podamos Esto de acá lo podemos aguantar bastante bien Y es una fase de preparación por así decirlo Porque tenemos que ir bajándole vida poco a poco Claro que sí Pero no tenemos que preocuparnos de hacer one shot ni nada de eso Aunque no recomendaría pasar una cantidad exagerada de turnos aquí Porque así se te puede llegar a complicar un poco más Fase 2 Aquí es donde empieza el truco de este piso número 2 Ya que en esta fase va a revivir una vez Es como la pasiva de Helbram Y cada golpe como máximo puede bajarle el 30% de la vida que tiene total el enemigo Así que necesitas 5 golpes como mínimo para derrotarlo Ya que cada uno baja 30 Tienes 3 golpes es 90 El cuarto lo derrota Y el quinto realmente lo derrotaría una segunda vez Para pasar a la siguiente fase No significa que tengas que bajarle 30% en cada golpe de manera obligatoria Pero sí te recomendaría que hayas guardado unas cuantas cartas fuertes para este piso Para esta fase 2 Y lo otro que tenemos que prestar atención es esta carta de acá Que es estallido del aire Que nos hace one shot porque baja 3500% del ataque Si es que no tenemos un personaje con burla Y para eso viene perfecto la Diane Con esas dos cosas por tomar en consideración Esta fase 2 no se debería complicar muchísimo honestamente Tiene truco pero no es para nada imposible Y ya la fase 3 si es una locura total Esta fase es la prueba final del piso 2 Porque si llegas a derrotar la fase 3 La fase 4 se te hace muchísimo más sencilla Y es que se nota demasiada la diferencia Acá en esta fase va a estar utilizando esta carta de acá Que deshabilita habilidades ofensivas Así que si no atacas en los primeros turnos Luego te bloquea los ataques Y aunque tengas Deberías tener curaciones de Elizabeth nivel 2 o nivel 3 Para curarte y eliminar desventajas Si no prácticamente perdiste Si no tienes esa suerte Ahí queda un poco el RNG Lo otro es que provoca hemorragia en área Y bloquea estadísticas de recuperación Así que si tienes esto puesto Y no tienes la carta de curación nivel 2 o 3 de Elizabeth Y quieres usar su ultimate para curarte y demás No vas a poder Entonces si ya complicar un poco más Hay muchísimas más restricciones En comparación a las anteriores fases De habilidades de curación y demás En esta fase 3 Asimismo libera el daño de hemorragia Eso lo podemos aguantar relativamente bien Pero recomendaría que estemos quitándonos desventajas De manera constante Y acá abajo no lo especifica Pero cada vez que le estemos quitando vida Por un porcentaje de vida que pierda Consigue un buff Una ventaja La bestia demoníaca Y por eso solamente podemos quitarle Un 30% de vida aproximadamente En los primeros golpes Ya que también solamente podemos quitarle 30% de vida máximo por cada golpe Así que tenemos que quitarle por lo menos Una buena cantidad de vida Que solamente active la primera ventaja Que es la defensa Y luego cuando ya ataquemos 100% Asegurarnos de derrotarlo Porque si le quitamos un 50% de vida aproximadamente Y no lo llegamos a derrotar Se va a curar toda la vida Así que no hay más secreto que eso Aguantar 1 o 2 turnos En el hecho de que si no lo pasas En 1 o 2 turnos Que serían 2 mejor Porque en el primero Bajas solamente un poco de vida Ya se te complica muchísimo Muchísimo más Prácticamente es el momento Donde tienes que atacar A hacer one shot Si no Se vuelve bastante imposible Y la última fase Es no tan complicada Como la anterior Pero tampoco es regalado Ni nada de eso Que es simplemente full daño Full daño con todo lo que tengas Ya que aquí no tiene tanta defensa Como podría ser en el piso 1 Que la fase 4 es imposible atacarle A menos que tengas cartas de golpe de potencia Aquí no es así Acá puede hacerle daño Hasta con Elizabeth Con Gouter y demás Con los ultimates No hay ningún problema Sé libre de eso Y simplemente es conseguir cartas fuertes Y pegarle muy fuerte Lo único es que te recomendaría Atacar con las cartas más fuertes que tengas Porque por cada golpe Que le estés dando a este enemigo Se va a estar poniendo una ventaja Que le aumenta defensa Y otras cosas más Entonces tampoco quieres spamear Pues cartas nivel 1 de Elizabeth Bueno, la de Elizabeth sí Porque quita las ventajas Pero cartas nivel 1 de Gouter O de Diana O cosas así Si no, de Brunilda Tal vez las de Elizabeth Para quitar ventajas Y demás Ultimates Todo eso es bienvenido Tened mucho cuidado Con esta carta de explosión Porque va de la mano Con su pasiva Que por el daño de explosión Que nos ocasiona Nuestros personajes Se va a curar Así que si quitamos Estas desventajas Con la curación Nivel 2 de Elizabeth Evitamos de que tengas Curaciones constantes Esta bestia demoníaca Y que no se complique Tanto esta última fase Lo demás es full daño No hay más que decir Pero esto va a quedar Un poco más claro En la demostración Así que ahora que ya vimos Al detalle Que es lo que hace Esta bestia demoníaca Por cada fase Vamos Con el equipo Y este será el equipo Que estaremos Utilizando Gouter verde Brunilda Con link de Sariel Que lo llevo 1 de 6 a Sariel Así que si lo tienes Con más dupes Mucho mejor Si se nota la diferencia Pero es que lo llevo así Y así me funcionó Elizabeth princesa de liones Y nuestra Diane chiquita Al Gouter Lo llevo de esta manera Está 1 de 6 Honestamente No es necesario Tener mucho más dupes Con él Así funciona perfecto Pero si tuvieras más dupes Pues mejor Como cualquier personaje Brunilda Está de esta manera 2 de 6 Que tampoco es que sea Completamente necesario Aunque si para esta Se nota mucho más Tener dupes Porque ya ella pega Bastante fuerte Y tiene curación Con su ultimate y demás Así que si la llevas Con mucho más dupes Mejor 2 de 6 Tampoco es que sea tan diferente Como 1 de 6 Así que podría funcionar De todas maneras Y si la llevas 6 de 6 O 5 de 6 4 de 6 Dale los dupes Si es que tienes dudas Ya que si vale la pena Bastante Ella es la que más Se nota de todos Los personajes De este equipo Que lleve sus dupes Elizabeth princesa De liones La llevo de manera 4 de 6 Bien Estaría mejor también Llevarla con un linkeo De King Fat King Que tiene mayor curación Como ven aquí Y se nota bastante Pero no tengo un buen Fat King De manera personal Para llevarlo Si tú lo llevas O lo tienes disponible De todas maneras Lo recomiendo Ese va a ser su equipamiento Y mientras más dupes Mucho mejor Porque es más curación Por último Nuestro tanque El equipo Diane Chiquita Yo la estoy llevando 5 de 6 Es un personaje Que ya ha salido Hace muchísimo Muchísimo tiempo Así que La mayoría debería tenerlo Con varios Varios dupes Tampoco es que sea Completamente necesario Llevarla 6 de 6 Aunque si está bien Para que llegue a pegar Ya que en el piso 2 En comparación A como fue el piso 1 Si hay más oportunidades Para que su ultimate Llegue a pegar A la bestia demoniaca Pero de todas maneras Pues yo la llevo 5 de 6 Y no es que ella sea Nuestro daño principal Del equipo Pero si es una ayuda Un poco mejor Tenerla con varios dupes De todas maneras La recomiendo La recomiendo Pero no es una obligación No tanto como Brunilda Que ella si se nota muchísimo Si tuviera más dupes Todo va a quedar un poco más claro Y mejor explicado En la demostración Así que vamos Rápidamente Con la demostración Vamos a hacer el piso 2 Por más que aquí Llega piso 3 Que solo estoy grabando Después de haber derrotado El piso 2 Y haber grabado Toda la demostración Y demás Así que Vamos Empezamos Con La Partida Si llegan Al piso 2 Con una buena cantidad De vida Como en este Ejemplo O esta demostración Lo que vamos a hacer Es quemar cartas Borla de Dianne Ataque de Dianne Ataque de Elizabeth Y ataque de Gouter Siempre va a ser El mismo inicio Pero si tal vez Tu Dianne Llega con muy poca vida O crees que no va a aguantar Los golpes Como tal Podrías usar La curación de Elizabeth O intentar hacer Ulti Rush De su Ultimate Para poder curar En el turno que viene Pero si no A mi me gusta guardar Esa curación de Elizabeth En mano Porque vamos a necesitar Quitarnos desventajas Acá va a golpear a Dianne Y por su propia pasiva Que se pone ese escudo Ese ataque en área Hemorragia No lo aplica Jamás lo va a aplicar Lo más probable Es que no No lo vaya a romper Y esos golpes Que son en sí El target Tienen punto débil Si ella tendría La desventaja puesta Si o si La va a derrotar Así que ahora voy a rankear A Brunilla dos veces Y vamos a guardar El ataque de Elizabeth Y la curación de Elizabeth ¿Por qué? Porque ahora también En este turno Se va a aplicar Ventajas Que se las vamos a querer Remover Si no nos puede llegar A pegar bastante Bastante fuerte Bien Tenemos otra burla Tenemos otro ataque De Brunilda Correcto No es necesario Tener ataques De Brunilda Nivel 3 Honestamente Con cartas Nivel 2 Ya es suficiente Porque tiene un tope De daño Que podemos llegar A hacerle A la bestia de Doñaca Sobre todo En esta fase 1 En la 2 En la 3 Y hasta en la 4 Me parece que en todas las fases Tiene esto Así que ahora Lo que tenemos que hacer Es ir quitándole vida Poco a poco Intentar evitar Que nos aplique El ultimate Que ya sería En el siguiente turno No el que viene Sino el siguiente a este Que nos caería Así que vamos a Empezar a atacar Pero antes de eso Quitar Las ventajas Que tiene Y voy a gastar La curación De nuestra Elizabeth Para conseguir el ultimate Bastante cómodos Y porque sé Que no le aplicó Una desventaja A Diane Si Diane Tiene hemorragia Tenemos que usar Esa carta Nivel 2 Para remover Esa desventaja Si no la van a derrotar 100% 137.000 Con una carta Nivel 3 Y con una carta Nivel 1 137.000 También Porque tiene ese Tope de daño Que podemos llegar a hacer Por cada ataque Como tal Y ahí la atacan Pero podemos aguantar Bastante bien Sería el triple De daño De lo que acaba De hacer Con cada golpe Estaría Muertísima Hace rato Así que eso Hay que tener Mucho ojo Y mucho cuidado De que no esté Con desventajas Vamos a usar El ultimate De nuestra Elizabeth Para curarnos Tenemos La postura O la burla De Diane Mejor dicho Que la vamos a usar Nivel 2 Para que aguante bien Y este ataque De Gouter No creo que alcance Para derrotarlo Así que nos va a caer El ultimate Si o si En esta demostración Lo mejor sería Atacarlo Como para que no nos caiga El ultimate Y poder llegar A la siguiente fase Con una buena cantidad De vida Vamos a ver Vamos a ver Y Acá se va A bustear El ataque Que ya no tenemos La oportunidad Para removérselo Así que me dio F eso Uff Hemorragia Ahí está Esto tenemos que quitarnos Si o si La hemorragia De nuestra Diane Porque ahora que haga Ataces en single target Nos la va a matar 100% Tenemos Ultimates En mano Para poder Simplemente Derrotarlo Y pasar a la siguiente fase Por más que tenga Su ventaja activa Se derrotó Bastante fácil Mi Gouter Está 1 de 6 Así que igual Va a llegar a pegar Y curamos con Elizabeth Tenemos otra curación En mano Eso es muy importante Si no Tal vez hubiera querido Guardar la curación Un poco para Más tarde Pero ya que la teníamos En mano Decidí gastarla De esta manera Ahora si Fase 2 Esta fase tiene truco Porque tenemos que tener RNG Nada más Nada más que decir Para tener Constantemente Cartas de burla Con nuestra Diane Porque si no Perdimos Es que no hay más Perdimos Esto si es totalmente RNG Y es lo que vas a necesitar Siempre Con Brunilla Vamos quitándole vida Bien 150.000 Que va a ser el tope De esta fase Y aquí hay que tomar En consideración Que va a llegar A revivir Cuando lo lleguemos A derrotar Tenemos que asegurarnos De derrotarlo Por así decirlo Dos veces Porque si no Revive Como este ataque No tiene punto débil Lo podemos Pues recibir bastante bien Con Diane Así que por ese lado No nos preocupamos Y esto de acá Es lo que les decía Fallo ¿Por qué dice fallo? Porque tenemos Una burla puesta Con Diane Ahora si vamos a usar Otra vez esta burla Y como ven La quita La quita totalmente Así que necesitamos Burla constante Por lo menos Uno o dos turnos Que es lo que nos costaría Ahí lo van a ver Si es lo que nos costaría Lo vamos a matar Creo que no lo llegamos A derrotar No Esta es la primera vida Que le quitamos Tenemos que atacarlo Una vez más Para derrotarlo Y pasar a la siguiente fase Y no tenemos Más burlas Así que es el momento Perfecto para derrotarlo Y necesitamos esto Para que no Nos maten a nuestros personajes Porque siempre va a usar Esta carta en área Y va a usar fallo Ya que tenemos Puesta la burla Pero si en el siguiente turno Por ejemplo No llegáramos a pasar A la siguiente fase Más seguida de que Use su ultimate Y lo podamos aguantar Esa última carta roja Nos haría one shot Con todos Ahora si tenemos Para pasar a la siguiente fase Y a mi me gusta llegar Con el ultimate De Brunilda Os recomendaría Si es que tienen La oportunidad De llegar Con el ultimate De Brunilda Llegar Por eso voy a usar Su carta De detonación Si no atacaría Con Diana Ya que cualquier golpe Lo derrota Cuando revive una vez Cualquier golpe Lo llega a derrotar Sin ningún problema Fase 3 Esta es como la fase Final Si llegan a pasar Esta fase La última Se puede llegar A facilitar Muchísimo Muchísimo En general Y puede ser Que lo llegues a derrotar La mayoría de veces Que llegues Pero un montón Vamos a usar Este ultimate De Brunilda Que no pegó El crítico Pero bueno No pasa nada Y estas cartas Si no llegan A pegar nada 8000 2000 No llegan a pegar nada Por este lado No se preocupen De que hagan Daño extra Pero cuando activamos Estos efectos Es porque ya bajamos Una buena cantidad De vida Aproximadamente Un 30% De su vida Pero con que bajen Un 10% O un poco más Porque igual Con cada golpe Se va curando Nos viene muy bien Vamos a ir Y se aguanta Aguanta Uy aguantó A las justitas Aguantó nuestra Elizabeth Nos bloquea habilidades De recuperación Para eso necesitamos Una carta nivel 2 O nivel 3 Con nuestra Elizabeth En este caso Yo guardé Una nivel 3 Bien 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 Y al momento De que lo atacamos Cuando nos decidimos Por atacarlo Tenemos que Matarlo No hay más Ya que si Le bajamos Más del 50% De vida Y no lo derrotamos Se cura Toda la vida Absolutamente Toda la vida Esto le pega 37.000 Por eso no nos preocupamos Le hemos quitado ya Casi un cuarto De vida O un tercio Como quieran verlo Estamos entre esos Un cuarto Y un tercio De vida Lo que nos viene Muy bien Para asegurarnos De que los siguientes Golpes que le demos Lo van a derrotar Detonaciones Nivel 1 Con Brunilla Funciona Funciona perfecto Justo para este momento Donde él ya tiene Su ultimate cargado Tiene bastantes orbes De ultimate Listos para Que podamos hacerle Más daño Así que este es el momento Para utilizar Este golpe de Brunilda Aunque sea nivel 1 Funciona perfecto Y esta carta de acá Que tiene golpe de potencia Con tal de que sea nivel 2 También nos va a funcionar Perfecto 166.000 Bien Vamos a pegar con el ultimate Un ultimate de Dianne Ahí recomendaría Como lo acabamos de hacer Pegar primero Con Brunilda Ya que ella si llega A pegar muy fuerte Con el golpe de potencia Y luego cuando le bajamos El 50% de vida Cambia de ventaja Y cambia una ventaja De vida Y luego cambia una ventaja De ataque Y ya se quita La ventaja de escudo Entonces por eso Pegó más fuerte Nuestro ultimate Con Dianne Y por eso lo utilicé Después Y ya con la última Carta que tenemos De detonación Rematamos Y ya está Y ahora esta última fase Luego de superar la anterior Solamente tenemos Que tener Un buen RNG Para que nos salgan Cartas de ataque De Brunilda Y lo vamos a llegar a pasar No hay mayor secreto No es como la fase 4 Del piso 1 Que tenemos que tener Cartas de potencia Golpe de potencia Nivel 2 Nivel 3 Y esas cosas Aquí hasta ataques De Elizabeth Pegan Lo único que es Que cuando le bajamos Una buena cantidad de vida Ahí está A partir del segundo golpe Se va poniendo Estas ventajas Que le da escudo Tampoco es que dure infinito Ni demás Así que no tenemos Que preocuparnos Tanto por eso Pero recomendaría Usar los golpes Muy fuertes Primero Para que no tenga Esta ventaja Activa Antes de que uses Tu buen golpe Que va a pegar Bastante bastante fuerte Vamos a rankear Y por suerte Tengo estas curaciones Con Elizabeth Además de que Nuestro ultimate De Brunilda También da curación Por eso me gusta Bastante el personaje Y vamos a usar La carta de detonación Porque si queremos Evitar también El ultimate Para eso está Gouter Pero igual Te recomendaría No usar el ultimate De Gouter Ahí está 137 mil Con un buen crítico Y detonación Dos críticos Dos críticos Bien, bien, bien Por lo menos Hubiera sido mejor Triple crítico Pero dos críticos No están nada, nada mal Aquí está Aquí está este golpe En área Que nos pone Explosión Tenemos que tener Mucho cuidado Porque si dejamos Que el efecto De explosión Se active El daño Que nos haga A cada uno De los personajes En total Se suman Y eso Se cura la vida Sería como que La otra cosa Que nos podría poner En desventaja Por eso Yo prefiero Simplemente curarnos Y seguir atacando Con todo No hay más Ahora que ya quiere Usar su ultimate Y tiene tres cartas Por utilizar Ya es donde me gusta Quitarle El movimiento definitivo Porque nos ahorramos De que nos golpe Una vez Ya está Perfecto Y pensé que con eso Lo íbamos a derrotar Pero no Tal vez si tienen a Gouter Con más duques Hubiera alcanzado Pero igual no es necesario Y simplemente es aguantar Este turno Que lo vamos a poder aguantar Se va a bustear ahí No hay ningún problema Con eso Y atacar Y rematar Y teníamos Muchas más cartas De Brunilda en mano Pero yo creo que Con esta de Elizabeth Va a alcanzar Más que suficiente Porque vamos a remover Los bufos Y como ya vimos Ella puede pegar En esta última fase Y listo De esa manera Pasamos El piso Dos De la bestia Demoníaca Con nuestros personajes Sin tener ahí Dupes Diez mil De seis Y nada de eso Y nos funcionó Perfecto Así que por ese lado Uy bien Y cristales y todo Y ahí está Nuestro skinning shot De primera recompensa Es la primera vez Que lo estoy pasando Y justo Bueno Todas las veces Que he estado intentando Lo he estado haciendo Grabando Así que creo que ha quedado Bastante bien De todas maneras El RNG va a estar ahí siempre Y no todos los intentos Van a ser exactamente iguales Pero funciona Como lo han visto En este video Espero que te sea De mucha Mucha ayuda Y bueno Y bueno Eso ha sido todo Por el video De hoy Si te gustó Dale like Y suscríbete Que estaré subiendo Más contenido así Porque me ha tomado Varios Varios intentos Poder pasar Este piso Dos Pero Aquí está Todo grabado Todo explicado Y demás Y déjame decirte Que no hay que ser Mega whale Para poder pasarlo Ni nada de esas cosas Eso sí Si lo eres Se te va a dar Mucho más fácil De todas maneras Pero igual Se necesita Un muy buen RNG Ser whale O no Ya significaría Tener tal vez Menos RNG Para que no te salga Esa carta extra De ataque Que puedes necesitar En algún momento En específico Y demás Ya el piso 3 Por lo que he visto De creadores de contenido Y de jugadores Que me han contado Por mensajes Este sí Es bastante complicado Y prácticamente Diría que es necesario Tener muchos personajes 6 de 6 O muy 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 Chetados Con skins Y demás Así que yo De todas maneras Lo estaré intentando Pero aquí está El piso 2 Y por ese lado Estoy bastante contento De poder traerlo Al canal Y compartirlo Con todos ustedes Y espero que lo puedan Pasar un poco más fácil Así que muchísima Muchísima suerte Y solo es cuestión De seguir intentando Así que Pues espero que lo consigas Y consigas tu recompensa Del piso 2 De manera semanal Así que con eso Me estoy despidiendo Y nos vemos en un próximo Directo O video Cuídate mucho Chau 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 chau